Hemos avanzado en la reorganización de muchas disciplinas deportivas. Hoy en Misiones funcionan más de 100 escuelas de iniciación deportiva en la provincia de Misiones. Y nosotros estamos enseñando cada disciplina deportiva como dice la Confederación Argentina que hay que hacerlo. No como lo dice Morgues, que no lo dice alguna otra persona, sino como dice la Confederación Argentina. Eso va más allá de las personas, eso es institucionalidad. Entonces eso es lo que buscamos, de dejar escritos cosas para que el chico, si está en la escuela, aprenda de la misma manera que si está en el Cefalatado o si está en un club. Claramente que cuando hablemos nuestros equipos de trabajo y vayamos a los seleccionados o vayan los chicos a un desarrollo de trabajo un poco más nacional, el chico haya aprendido durante este año lo mismo el de Misiones que el de Corriente, que el de Chaco, que el de cualquier lado del país. Así que hay mucho trabajo a través de la enseñanza también. 7.41 la hora en todo el país. Vamos a ocuparnos de las actividades que se desarrollaron durante este fin de semana. Una de ellas ocurrió en la biofábrica. Esta feria denominada Misiones Siempre en Flor, donde estuvo justamente expuesta la posibilidad de que las mujeres vayan y elijan sus mejores plantas. Conmemorando justamente el Día de la Mujer y reiterando lo que hacemos para cada fecha en particular a lo largo del año, seguimos con las ferias de Misiones en Flor, donde en realidad no solo ofrecemos orquídeas en general, sino todo tipo de plantas de interior y de exterior para decorar un jardín, decorar las casas de las amas de casa y todo lo que esté vinculado al mundo de las plantas ornamentales. A partir de abril comenzamos con las capacitaciones, todo vinculado a las plantas ornamentales, capacitaciones en orquídeas, en coquedamas, talleres de jardinería, que para eso es importante informarse en biofábrica. Muy buenas, tuvimos buena venta, está todo muy lindo. Con mucho éxito, con mucha venta, muy bueno, porque aparte se podía expresar lo que vos sentís, a mí me gustan las plantas, entonces, y me gustan los artefactos, vendo artefactos para las plantas, para el jardín, todas las cosas en barro, en cerámica, que me gustan y bueno, fue muy lindo. Las ventas muy bien, realmente esta es la segunda vez que nosotros estamos en este lugar como invitados y realmente la gente acepta esta opción, digamos, y se acercan a preguntar, compran, y la verdad que estamos muy contentos porque nos fue bastante bien. Qué hermoso presente esto de la orquídea, generada ahí en la biofábrica, bien misionera, bien nuestra, y además un evento que concita todos los años a los amantes de las orquídeas. Quiero agradecer a Lely Britos que me ha enviado una orquídea, la tengo que cuidar. Sí, requiere cuidados especiales. Requiere muchos cuidados, gracias, me ha enviado para el Día de la Mujer, y sin lugar a dudas es una de las plantas, Misiones es una de las que más produce en todo el país. Y además, no sé, creo que hay como 500 variedades de orquídeas, son diversas. Bueno, vamos a repasar las redes sociales. Dale, nuestro Facebook. Estamos en Facebook, vamos a preguntar un poco. Agradecerles a todos los amigos que siempre tratan de estar en contacto con nosotros. Buscan la vía, ¿no? Lo hacen también a través del Facebook. El de Canal 12 lo tenemos acá. El de Canal 12 está justamente los saludos para aquellos que tempranito estuvieron madrugando y quieren saber cómo se va a comportar el tiempo. Saludos para Jenny, dice, buena semana para todos. Orides dice, buen inicio de semana para todos. Valeria también nos saluda, buenos días, Canal 12. Dice María, muchas gracias, feliz semana para todos, los quiero, dice María Esquivel. Y Liliana Escobar también nos desea buena semana. Recordemos, en arroba TV12 emisiones y en arroba holamisionescanal12 están los datos de cómo se va a comportar el tiempo en esta jornada. Los datos de hoy, el extendido también están presentes allí, en nuestro Facebook, arroba holamisionescanal12, que ya tiene 6.647 me gusta. Y también, por supuesto, el Facebook de Canal 12 emisiones. Ahí está Marlene con el extendido del tiempo, presentes en las redes sociales. Aquí, por ejemplo, queremos compartir con ustedes, ya teníamos la efeméride, ya teníamos la información de Guaraní Antonio Franco. Fíjense esta tierna fotografía que estaba en uno de los informes que dábamos a conocer a nivel nacional. La familia Messi sumó un integrante más y es Ciro. Es el tercer hijo del capitán del Servicio General Argentino de Antonella Rocuso. Nació el sábado en una clínica de Barcelona. Esta fotografía se ha compartido de una manera impresionante en las redes sociales. ¿Por qué? Porque los dos padres optaron por presentarlo en el Universo 2.0, ¿no? Así es. En sus cuentas de Instagram. Lo hicieron en Instagram. Estamos muy bien. Posteó Messi, mostró la foto de Ciro. Una foto familiar. Fue la primera que se conoció del bebé recién nacido. Acá un comentario gracioso, vamos al caso. ¿Qué dice? Dice, Damián, más hijos que goles en la selección. ¡A la onda, Damián! Bueno, Damián opinó sobre Messi, ¿no? Pueden opinar en las redes también. Pueden opinar, por supuesto. Para eso está. Tal cual. La opinión pública está en Facebook. Por supuesto. Facebook, arroba Hola Misiones, Canal 12, arroba TV 12 Misiones, Facebook, Twitter e Instagram. Nuestras redes sociales, allí estamos presentes. ¿Viste que comenzó a descender la temperatura? Hoy comenzamos con una temperatura, ahora ya estamos con 20 grados. La verdad es que la jornada de hoy, lunes, se presta que va a estar cálido, dijo Marlene, y vamos a tener una semana inestable. Sí, nos va a mostrar así un poquito su señal, el frío. Bueno, ya estamos en marzo, momento que... Ya es momento que comience el otoño, ¿no? Del 21 de marzo. Así es. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos con el último segmento de Hola Misiones. Lo que me gustaría hacer, es el momento que todo comienza de vuelta. Mi corazón es la letra de tu sol también. Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo, para no volver a ser parte de tu vida, parte de tu vida. ¿Cuál es tu momento duermo? Kelser Maderas, herrajes para muebles y obras. www.kelsermaderas.com Envíos al interior. Visítenos en Avenida Cocomarola y Cabildo, a una cuadra de Ruta 12. La Universidad de la Cuenca del Plata, abre la inscripción a todas sus carreras para el año 2018. Conocé nuestra amplia oferta académica en www.ucp.edu.ar Para que conozca nuestras carreras y descubra la profesión de tu vida. Estudiar. Cambia tu vida. Universidad de la Cuenca del Plata. Préstamos personales para empleados públicos y jubilados. Sin garante, a sola firma. En Apóstoles, San Vicente, Jardín América. Y en Posadas, La Rioja 2291, Oficina 3. Si esta canción funciona para salvarte, para mirar al cielo y resucitar, para ligar las partes, después de encender la luz en la oscuridad. Si este versito ayuda para traerte. 7.49 de la hora en todo el país. Estamos aquí en Hola Misiones para aquellos amigos que se están levantando. Vamos a hacer un repaso de las informaciones locales. Atención porque hay novedades con el estacionamiento medido aquí en la ciudad de Posadas. Estacionamiento medido en Posadas. Desde este lunes será obligatorio para evitar multas en un radio de 80 manzanas céntricas. Encuentro zonal de Ferias Francas. Se realizó el primer encuentro zonal de Ferias Francas en Campo Grande, con coloros de Campoviera, 2 de Mayo, 25 de Mayo y Aristóbulo del Valle. Operativo de Atención en Caagüipotú. En la aldea ubicada en Aristóbulo del Valle estuvieron diputados provinciales y se brindó un operativo de salud en conjunto con la vicegobernación. Escuela de Bomberos de Iguazú. Allí comenzaron las clases. Son 55 los cadetes con edades entre 12 y 16 años. Las clases se dictan todos los sábados de 8 a 12. Presos recapturados. Este domingo, dos de los tres presos que se fugaron de la comisaría Octava fueron recapturados en el barrio La Tacuarita de Posadas. Droga en Puerto Esperanza. Gendarmería Nacional allanó un inmueble en Puerto Esperanza e incautó 1.279 kilos de marihuana. Dos personas quedaron detenidas. 20 detenidos y 7 motos secuestradas. Fue durante el sábado y el domingo por distintas faltas y delitos, además de motocicletas, por distintas infracciones, la mayoría no tenía papeles. Batalla de Mbororé, en Panambí. A 377 años de los sucesos, fue recibida la Virgen de Acaraguá. También hubo maratón hasta llegar al mítico mirante. La venta de autos usados creció 16,49%. El porcentaje corresponde a misiones. Las ventas de automóviles usados alcanzaron en febrero las 130.593 unidades. Se incendió un acerradero. Ocurrió este fin de semana en Puerto Rico. Dos autobombas locales y el camión cisterna con 11 bomberos. Además de bomberos de la policía y de Garuapé, lograron sofocar las llamas. Daños totales. Ayer se conmemoró la batalla de Mbororé, los 377 años de la gesta. El acto central se realizó en Panambí. Allí además se recibió con honores a la Virgen de Acaraguá. Fue un momento de mucha reflexión y además se abordó la historia de la batalla del combate de Mbororé, los distintos matices y cómo cambió la región esta gesta. Para nosotros, para los misioneros, para el pueblo de la provincia de Misiones, es un evento de enorme trascendencia. De enorme trascendencia porque nada más ni nada menos que se trata de la libertad de los pueblos. Se trata de un pueblo que era sometido por los bandeirantes, tenga su libertad derramando mucha sangre, pero también con mucho compromiso y fundamentalmente con el amor y el cariño a esta tierra por parte de nuestros guaraníes. Para nosotros es un día muy importante y por sobre todas las cosas hoy con la imagen de la Virgen que viene desde la cruz y que bueno, 377 años después regresa al Peñón de Mororé. Es muy importante para nosotros para sentar nuestros conocimientos que tienen que ver con la rica historia de la provincia de Misiones. Esta imagen, hace 377 años, acá había lanzas, arcos, flechas, balas y cañones. Hoy, en este hermoso cielo guaraní, 377 años después, hay confraternidad, hay cariño, hay amor, hay paz y hay comunión entre todos los pueblos, los 30 pueblos de la misión guaraní. Y se está trabajando precisamente en un proyecto, en una apuesta de valor para el Peñón de Mororé. Seguramente en años venideros se va a dar a conocer un proyecto en el cual, como dije anteriormente, se está trabajando, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos recibir aquí y a un pueblo cristiano, más que nada en las épocas de turismo, para que también se haga un turismo religioso en el Peñón. Bueno, ahí veíamos imágenes a la Virgen de Acaraguá, que está justamente en la parroquia de la Cruz Corrientes. El párroco es el padre Jorge Eduardo Gómez, mi cuñado. Un beso celesto. Así que un beso muy grande para él y para toda la comunidad de la Cruz Corrientes, que miran Canal 12. Bien, a la gente de la Cruz. Y además, importante destacar lo que decía el vicegobernador de la provincia, Oscar Herrera Huat, que presidió la conmemoración, la armonía, la paz y la solidaridad del pueblo misionero. Este fue el eje sobre el cual versaba el discurso del vicegobernador de la provincia, Oscar Herrera Huat, ayer en los 377 años de la batalla de Boró. Ahora vamos a compartir con ustedes información de ANSES, cronograma de pagos para aquellos que están queriendo saber cuáles son los documentos que están pagando hoy, Asignación Universal por Hijo, Progresar y Embarazo. Así es. Documentos terminados en... Cinco. Asignación Universal, Prestación por Embarazo y Progresar. Documentos terminados en cinco. Hoy se paga en el banco. Ahora vamos a pasar para el pago de jubilados. El cobro de hasta 8.705 pesos. Cinco. Cinco pesos. 8.705. Los que cobran hasta 8.705 y tienen DNI terminados en dos, tienen que pasar por el banco a cobrar en la jornada de hoy. Repasamos información ahora. Vamos a saber qué pasa en el país con esta síntesis. Último mensaje de Lara San Juan. Estamos fatigados y bajamos a 40 metros de profundidad. Las comunicaciones están en un descargo del ex jefe de submarinos, quien reveló dramáticos detalles. Se rompe el glaciar Perito Moreno. Es uno de los mayores espectáculos naturales del mundo. Por estas horas ocurrió un nuevo desprendimiento de hielo. El fenómeno comenzó este fin de semana. Robo de niños en Campo de Mayo. Una nieta restituida declarará este lunes en el juicio oral y público a un ex jefe militar y un médico por el secuestro de 11 mujeres y el robo de sus hijos. La primera foto de Ciro Messi. Messi compartió la primera foto de Ciro, su tercer hijo junto a Antonella Rocuzzo. Estamos súper felices. El futbolista subió a su Instagram una postal del bebé recién nacido. Bueno, ahora queremos saber cómo se va a comportar el tiempo. Exactamente, vamos a ver cómo se presenta el clima con Marlene. Bueno, 20 grados es la temperatura actual en este momento. Recordamos que hoy vamos a tener un clima bastante caluroso en toda la provincia y un cielo parcialmente nublado. Se esperan chaparrones sobre todo en la zona centro y norte de la provincia y algunos podrían ser fuertes. Esto podría ser a la tarde. Hoy la sensación térmica puede superar los 38 grados, sobre todo en la zona sur y norte de la provincia. Y tendremos vientos moderados del sureste. Ahora las temperaturas, te cuento, en la zona norte tendremos mínimas de 21 grados y máximas de 29. En la zona centro se esperan temperaturas mínimas de 20 y máximas de 31 grados, mientras que en la zona sur las temperaturas que se esperan para el día de hoy van a ser de mínimas de 22 y máximas de 30. Te recuerdo, hoy no se esperan lluvias en la zona sur, pero sí en la zona centro y norte de la provincia hacia la tarde. Si salís ahora de tu casa, no hace falta que te pongas ningún abrigo, porque la mañana ya está calurosa. Gracias Marlene por los datos, a tener en cuenta. Ya sabemos el clima. Y seguimos recorriendo el mundo. Seguimos recorriendo el mundo. Chile tiene un nuevo presidente de nuevo. Exactamente, asumió Piñera. Piñera juró como presidente de Chile. El empresario conservador Sebastián Piñera asumió por segunda vez el liderazgo del país vecino. Puma en Ciudad del Este. Un puma fue visto este domingo recorriendo un área de Ciudad del Este, Paraguay. El animal se habría escapado de una casa donde lo tenían en cautiverio. Cierran fronteras en Venezuela. Las autoridades permiten pasar los puentes internacionales solo a las personas que presenten casos humanitarios. Presidencia indefinida en China. La Asamblea Nacional Popular de China aprobó una enmienda constitucional que establece una presencia indefinida en el poder para el actual jefe de Estado, Xi Jinping. Estados Unidos amenaza automotrices. El presidente Donald Trump anunció que si la Unión Europea quiere aumentar más sus aranceles y barreras, a las empresas estadounidenses aplicaremos un impuesto sobre sus automóviles. Eso es para el viernes. Bueno, Lulú, novedades deportivas. Novedades, las malas, las malas de hoy. Ya está. No hay mucho por decir. Para aquellos que recién se levantan, las novedades deportivas no son buenas porque Guaraní Antonio Franco ayer perdió la categoría, perdió su partido, digo bien, ante Deportivo Mandillú, pero en el entretiempo ya se había consumado el descenso del Torneo Federal A. En el 2019 va a jugar el Torneo Federal Amateur. Mala noticia para el fútbol misionero, sin dudas, algo triste. En la vereda, en frente, el crucero del norte también perdió, pero aún tiene chances de clasificarse a lo que es la zona de ascenso y si no, deberá jugar la Revalia, pero aún sueña con el ascenso. Gracias, Lulú. Gracias por acompañarnos hoy en Ola Misiones. Hasta mañana será. Hasta mañana. Dale. Hacemos madrugar por el Lulú. La saidera. Azaidera. El mate de la saidera. Lulú, mate. Ya, comenzamos a... Tomá este mate vos igual, Lulú. Tomá, sí, porque si no, no me despierto, imagínese. Bueno, está bien. Esta sería la saidera. Sí, comenzamos a despedirnos. Comenzamos a despedirnos de Ola Misiones. Mucha información deportiva, una jornada muy cargada de noticias deportivas. Buenas y malas. Triste, pero cargadito ahí todo. Por supuesto, lo vivimos y lo disfrutamos y repasamos aquí en Ola Misiones. Gracias a Rosamonte por acompañarnos en esta mañana en Ola Misiones, como todas las mañanas. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nosotros la verdad es que tuvimos una jornada cargada de información. Marlene, ¿querés tomar un mate? Vení, por favor. Bueno, tú venís, Marlene. Marlene, ¿a gente te estuvo cumpliendo con el enviado de fotografía? Me parece que no, no se cortaron bien hoy. Pero mañana vamos a tener imágenes de amaneceres, porque nuestros amigos siempre nos envían. Sí, los amaneceres son impecables. Exactamente, sí, sí. Y además ilustran tan lindo la mañana, ¿no? Sí, la verdad que sí, un amanecer espectacular tenemos acá. Así que bueno. Y el clima, así nomás, nada de abrigos. Nada de abrigos. Hoy va a estar caluroso y vamos a tener un cielo parcialmente nubulado. En la zona sur no se esperan lluvias, así que no usen paraguas hoy, acá no hace falta. Y en la zona centro, sí. Centro y norte, sí, se esperan algunos chaparrones y podrían llegar a ser algo fuertes hacia la tarde. Así que a estar atentos. Y muchísimo calor. Hoy hay que tomar mucho agua. Hay que tratarse mucho. Bueno, nos vamos despidiendo. Ocho en punto de la mañana. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Continúen con la programación de Canal 12 porque ya llega Conexión 17. Chao. Chao, nos vemos. Una caravana alucinada nos viene a saludar.